La pandemia por COVID-19 incrementó la violencia contra las niñas, niños y adolescentes en Morelia. De acuerdo con el DIF municipal, de marzo a inicios del mes de agosto se recibieron 357 reportes de maltrato contra menores en la ciudad, lo que en comparación con el año pasado significa un incremento del 74%, pues en el mismo periodo mencionado pero en 2019 se recibieron apenas 205. De los reportes atendidos desde que se decretó la pandemia a la fecha, 168 son niños y 169 son niñas. El año pasado los que se atendieron de marzo a agosto fueron 108 niños y 97 niñas. De acuerdo con el DIF municipal, el año pasado se tenía programado recibir entre 15 a 20 reportes por mes, sin embargo, este año las cifras se incrementaron desde que se decretó la pandemia porque los menores fueron sujetos a pasar mayor tiempo en casa, lugar que aunque tendría que ser el núcleo más seguro para ellos, lamentablemente se convirtió para muchos en lo contrario. Informaron que aparte el 80% de los reportes son de niños que sufren algún tipo de abandono o descuido, el 10% por maltrato físico y el 10% por agresiones sexuales. Es que siempre el maltrato o la violencia sexual siempre se da entre algún familiar hacia ellos o bien en ocasiones, por ejemplo, las madres solteras que los dejan a cargo de sus nuevas parejas, pues ellos son los que a veces violentan a los niños de esa forma. Entonces nosotros aquí, como digo, la primera sugerencia que les damos es desde luego que no los dejen solos. De marzo a agosto se recibieron 17 casos de menores con agresiones sexuales o abuso, mismos que fueron canalizados a la Fiscalía Especializada para la Atención del Delito contra la Violencia Familiar y de Género. Sobre este tema, los casos aumentaron un 30%, ya que el año pasado en el periodo citado se registraron 13. Fue el tema de la pandemia, dijo el DIF municipal, que han tenido que reajustar las acciones que se realizaban para reducir las cifras de violencia, como realizar pláticas a través de Facebook Live para concientizar a los padres de familia sobre los tipos de violencia, ya que en muchos de los casos dicen la ejercen y no se dan cuenta de ello. Informo para Meganoticias, Blanca Padilla.